Lo que caracteriza a las tres patologías, es decir, a la fibromialgia, la fatiga crónica y el estrés crónico, básicamente es el cuadro de hipersensibilidad por el cual participan o transitan estos pacientes. ¿A qué me refiero con hipersensibilidad? Muchos pacientes presentan un aumento en la sensibilidad al dolor, otros pacientes lo presentan al cansancio y a la fatiga, y hay variabilidades en otros pacientes que presentan hipersensibilidad, por ejemplo, estímulos olfativos, presentan hipersensibilidad a estímulos auditivos y también presentan hipersensibilidad a estímulos térmicos. Hay diferentes presentaciones en las cuales pueden, digamos, uno puede generar un diagnóstico de fibromialgia o fatiga crónica. Es por eso que debe ser muy minucioso el examen y la evaluación de estos pacientes y generalmente el médico con orientación tradicional no lo realiza. Es por eso que la duración de la consulta, la recomendación, es que no sea menor a 40 minutos. Gracias. 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 Gracias.